Estamos con la última capacitación para la Expo Mujer 2019, que es la número 12 de esta serie de eventos que tienen que ver con una oportunidad que brinda el gobierno de la provincia de Misiones para todas aquellas mujeres que trabajan en emprendimientos, en la creatividad, en la realización de distintos productos o brindando servicios y que está prevista la Expo Mujer para el 2, 3 y 4 de agosto en el Parque del Conocimiento, en el predio ferial del Parque del Conocimiento de la Ciudad de Posada. Así que también en esta oportunidad estamos también entregando cheques vinculados a los créditos del Banco de la Mujer, que también es otra oportunidad del gobierno de la provincia de Misiones para alentar a las mujeres a que luchen por su independencia económica, que puedan organizar también emprendimientos que tienen que ver con la producción o con servicios y de esa manera también construir la provincia que siempre soñamos, la provincia con justicia social, con igualdad, con alegría para que nadie deje de tener lo que necesita para que su familia viva en condiciones adecuadas, ¿no es cierto? Usted ha hablado del último paso, sobre qué se capacita, qué se hace hincapié. Nosotros, previo a la Expo Mujer, las que quieren participar, en primer lugar deben registrarse en el REM, que es el Registro de Emprendedoras de Misiones, que funciona desde la Subsecretaría de Comercio de Comercio e Integración del Ministerio de Acción Cooperativa Mutual Comercio e Integración. Esas personas se quedan pre-inscriptas para la Expo Mujer y para poder acceder a un stand, a un espacio, deben hacer la capacitación correspondiente de acuerdo al producto o al servicio que van a brindar en esa Expo Mujer. Entonces, si son, por ejemplo, vinculados a la gastronomía, deben realizar una capacitación que les dicta todas las normas con las que deben cumplir para poder vender comida o algún producto envasado, etc., cumpliendo con las normas del Código Alimentario Nacional. Si es, por ejemplo, algún otro tipo de producto, también deben hacer la capacitación vinculada a cómo se presentan los productos, cómo deben ofrecerse las unidades. A su vez, también, nosotros hemos ido incorporando un sistema de venta online que ofrece, a través de esa vinculación comercial, la posibilidad que cada emprendedora pueda subir sus productos, pueda mostrar, y no solamente mostrar ahora, sino también a posteriori de la Expo Mujer, de tal manera que si hace algún negocio puede concretar futuros comercio, digamos así, una vez que termina la Expo Mujer. Y quiero agregar también que nuevamente, como desde hace ya dos años, vamos a tener también el cobro por internet, en el sentido que a través de ADEMI, que es la agencia de desarrollo misionero, las emprendedoras que carezcan de POSNER para poder vender sus productos a través de tarjetas de débito y de crédito, será ADEMI quien realizará dicha operación y después se le rinde a la emprendedora para que tenga esa venta adicional. Porque hoy en día la situación no es muy positiva como para tener un manejo del dinero en efectivo, así como así, como había en otras oportunidades. Así que estamos felices con toda esta situación que estamos desarrollando. Así que las esperamos, a todas las mujeres, a todas las familias, va a haber, como siempre, espacios culturales, va a haber un patio de comida, siempre vamos a trabajar también con las plantas ornamentales, con las casanías, etc. Que comenzamos a principios de junio, hicimos en Montecarlo, en Noverá, y esta es la tercera que se hace acá en POSNER. ¿Es la PELAR o no? Sí, es así. O sea, ahora, una vez que terminamos hoy esta capacitación, en los días siguientes que vamos a trabajar sobre eso, vamos a tener el número definitivo y cuáles son las emprendedoras que sí o sí iban a poder participar, porque la capacitación es obligatoria. ¿Qué temas trataron de esta capacitación? Mirá, se les da un pantallazo, digamos, y se trabaja sobre el reglamento de la Expo Mujer, después la presentación del stand, cómo presentar sus productos, los stands, digamos, con técnicas de marketing y de decorado al stand para poder tener una Expo más linda, ¿no es cierto? Y después también un tema nuevo que comenzamos este año es el precio justo, o sea, la fijación del precio de los productos de las emprendedoras para que efectivamente puedan tener una rentabilidad. ¿Cuántas mujeres en todos estos puntos de la provincia han participado en esta capacitación? Mirá, se inscribieron este año 910 emprendedoras titulares y unas 400 acompañantes. Bueno, bueno, se participaron la mayoría, hoy tenemos un número de 168, que es la última, y de ahí vamos a poder sacar el número definitivo, porque nosotros por cuestiones de espacio tenemos un cupo limitado para la Expo, ¿no es cierto? ¿Cuántas mujeres se van a estar eligiendo de este último cupo? Y mirá, nosotros tenemos aproximadamente unas 680 lugares para las emprendedoras. Hay muchas que, las que no participaron de la capacitación, que es obligatoria, esas directamente quedan afuera, no estarían ni en lista de espera. Y, este, así que yo creo que vamos a estar en ese número bien. ¿Cuándo se va a estar desarrollando en la extranjera de este año? La Expo este año se hace el 2, 3 y 4 de agosto. ¿Qué titular sería? ¿Los días, horarios? Mirá, es el viernes, bueno, la mañana se hace para la acreditación y el arreglo de los estanes, y a partir de las 13 horas se habla al público hasta las 20. El día sábado es de 10 a 20 horas, y el día domingo de 10 a 19. ¿Hay alguna novedad particular durante este evento del año? Bueno, este año, el año pasado implementamos el patio gastronómico, que fue un éxito, porque realmente ahí la gente podía sentarse y, aparte de comer lo que compraban a las emprendedoras, teniendo unos números adióticos, y la carpa de las plantas, que también fue otro éxito. Y este año va a haber otra carpa, que, bueno, estamos de otro tipo de productos, que estamos por implementar, y después siempre los números artísticos, sorteos, premios, y esperamos, por supuesto, a todos los chicos, a toda la gente que quiera visitar y ver y ayudar a estos emprendimientos de las emprendedoras mujeres misioneras.